Muy buenas tardes amigos de Periódico Central, en estos momentos pues nos encontramos en el Panteón Público Municipal del Municipio de Puebla que se ubica en la 11 Sur y 37 Poniente, bueno como pueden ver han comenzado a ingresar las personas que vienen a visitar a sus difuntos en este Campo Santo desde la semana pasada el Ayuntamiento de Puebla, el Cabildo anunció que este día podrían reabrirse los panteones municipales que desde hace más de un año han estado cerrados para evitar los contagios por la COVID-19 bueno justamente podemos ver que el protocolo es la toma de temperatura, los encargados de este Panteón Municipal pues cuentan a las personas porque el aforo máximo de este recinto es de 150 personas nos comentan que desde las 9 de la mañana han pasado cerca de dos bloques de 150 personas que pues han venido a visitar a sus difuntos es 34 de junio como pueden ver bueno pues también ha comenzado la reactivación económica de las florerías que se encuentran a las aforas del Panteón Municipal el bloque para que puedan acceder a estas personas bueno pues son 150 por bloque una vez que van saliendo una vez que bueno 150 personas abandonan el recinto bueno pues entran otras 150 personas más vamos a ver de este lado donde se encuentran pues justamente las florerías que pues también han comenzado la reactivación de sus ventas y es que bueno los panteones municipales estuvieron cerrados desde el año pasado cerca de año y tres meses en donde bueno pues también las florerías que se encuentran alrededor de este Campo Santo pues se vieron afectadas sin embargo vemos que poco a poco comienzan a reactivar sus ventas muchas personas llegan a visitar a sus difuntos así se ven las afueras del Panteón Municipal el acceso bueno pues justamente nada más es por la entrada principal y por la salida bueno pues es por la parte de atrás al llegar bueno los guardias de este Panteón Municipal pues realizan la toma de temperatura para asegurarse de que bueno los que entren a este Campo Santo pues no tengan algún síntoma de la enfermedad que provoca el virus SARS-CoV-2 justamente bueno pues aquí podemos ver que empieza a formarse otro bloque de personas que quieren entrar a visitar este Campo Santo muchos bueno pues traen sus cubetas sus flores para adornar las tumbas de sus familiares recordemos que bueno el Ayuntamiento de Poela decidió que los Camposantos deberían de estar cerrados más tiempo pese a que el gobierno del estado bueno pues bueno justamente aquí podemos ver que el Ayuntamiento publicó un reglamento para visitar los Panteones del municipio de Puebla los flujos al interior del 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 Campo Santo pues son unidireccionales piden mantener a los asistentes la sana distancia si en el caso de que haya algún cortejo fúnebre en el caso de que algunas personas pues busquen enterrar a unos familiares bueno pues el cortejo será máximo de 10 personas y solo podrán ingresar y solo podrán ingresar 4 personas por tumba o sea solo 4 personas pueden venir a visitar a un familiar no se permite el acceso de más familia no puede haber ni consumo de vidas ni alimentos ni tampoco la venta hasta el momento bueno pues recordemos que antes de la pandemia bueno pues llegaban grupos musicales bandas y demás algunos ambulantes sin embargo bueno ahora no está permitido vamos a leer un poco más el reglamento para visitar los panteones de todo el municipio de Pola recordemos que bueno pues estos son a cargo del ayuntamiento este protocolo fue establecido por la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos y bueno acompañamiento de la Secretaría de Protección Civil Municipal bueno pues como pueden ver aquí controlan el flujo de personas el horario de apertura es de 10 de la mañana a 2 de la tarde aunque bueno informan que hoy abrieron desde las 9 de la mañana porque comenzaron a llegar a formarse muchas personas sin embargo bueno pues el horario de entrada será a las 10 el cierre será a las 2 de la tarde el cupo no puede ser máximo de 35% del aforo total es decir solo en el patio municipal pueden ingresar 150 personas máximo instalarán filtros sanitarios como ya lo pueden ver tomar temperatura dotar de gel antibacterial como ya les había mencionado se colocarán señales de flujos unidireccionales de circulación justamente para que las personas pues tengan que caminar solo en un lado vamos a ver como llegan pues los asistentes con cruces con flores el ingreso será hasta de 4 personas hasta de 4 personas por familia y solo se permitirá la permanencia de 30 minutos no más tiempo en el caso de que una persona venga a realizar algún trámite de exhumación pues se solicitará que solo acude a una persona se prohíbe el consumo de venta y bebidas alimentos y bebidas prohibida la venta y el consumo de alcohol no habrá bandas musicales no habrá grupos musicales no están permitidas las celebraciones de culto en estos momentos y pues todas las personas que los responsables pues deberán evitar que los pasillos se encuentren en material de construcción que limite el flujo de las personas entonces pues bueno así está viviendo la reapertura de los panteones en el municipio de Puebla si están permitiendo la entrada de niños por aquí podemos ver un poco más el reglamento la entrada justamente será a las 10 de la mañana y pues terminará a las 2 de la tarde pueden entrar pueden entrar niños si están permitiendo la entrada de menores de edad sin embargo pues justamente forma parte de las 4 personas que pueden entrar por familia bueno aquí podemos ver que pues las personas ya han comprado sus flores y demás podemos que nuevamente la fila va creciendo el grupo de personas que está ingresando al panteón municipal por temas del apuro pues únicamente son 150 personas tienen un tiempo de permanencia máximo de 30 minutos y bueno pues solo pueden entrar ingresar 4 personas por familia en estos momentos pues no están permitidas los cortejos fúnebres de más de 10 personas y bueno tampoco estará permitido pues el consumo de alcohol ventas de bebidas alcohólicas ventas de alimentos solo pueden acceder 150 personas máximo a este recinto y bueno pues el reglamento establece que deberán de tomar su temperatura deberán de ser dotados de gel antibacterial de Pikara y bueno pues que no a este el de en el vamos a ver en el seguimiento Gracias por ver el video.